El video enloqueció las redes sociales. Circula en redes sociales un divertido video que ha hecho estallar de risa a cientos de internautas. Se trata de un hot dog vikingo, y un café andati peleando a muerte, aunque la incomodidad de sus botargas impidió que las agresiones pasaran a mayores, la disputa ha sido calificada como la pelea del siglo entre dos personajes iconos del Oxxo. Con contarles que un transeúnte se compadeció del pobre andati, y lo ayudó a levantarse luego de que el hot dog lograra derribarlo. Gracias por ver el video.